El día de hoy estamos de manteles largos. Nuestra asociación cumple cinco años de actividades y no podemos más que agradecer a todos los socios que se han sumado a este proyecto en busca de mejores condiciones para todos los que nos dedicamos al arte en todas sus ramas. Nuestra asociación cumple cinco años de actividades y no podemos más que agradecer a todos los que nos dedicamos al arte en todas sus ramas. Las situaciones cotidianas, laborales, médicas o legales que no han encontrado solución de manera individual forman parte de uno de los sectores laborales más desprotegidos y menos representados. Por ello, cuando surgen acciones del sector privado, así como del sector gubernamental, que afectan sus intereses, no cuentan con un respaldo real en el cual apoyarse, acudir o solicitar asesoría. Tras mucho investigar e invertir tiempo y esfuerzo, encontraron en la figura de las asociaciones civiles el espacio ideal para poder abrazar y desarrollar las necesidades del gremio, no solo musicales, sino del artístico general. El camino fue largo, no fue exento de alegrías y sin sabores, pero el objetivo se logró. Y ese grupo de artistas, ahora cubriados bajo las siglas de UMATEM-AC, nos encontramos hoy celebrando un gran paso de consolidación de una organización pensada para ser un espacio abierto a todo aquel artista con deseo de formar parte de un proyecto de crecimiento personal y colaboración social. Y desde este espacio, le hago una invitación abierta, franca y sincera, a todo aquel ciudadano dedicado al arte, en cualquiera de sus manifestaciones y géneros, a que si tiene esta misma filosofía de pensamiento y de vida, se acerque a nosotros y se una a este esfuerzo, ya que bien dicen que la unión hace la fuerza. Y quiero cerrar, para no estenderme mucho, con este pensamiento. La mayor obra maestra del hombre es la de ser útil al trógeno. Muchas gracias. Hemos enfocado una gran parte de nuestros esfuerzos en generar espacios de expresión artística con fines altruistas a causas específicas. Jerry López, Masterclass. Reconocido saxofonista y compositor, quien compartió con socios y público en general sus experiencias y conocimientos. Ayuda en Vivo Concierto que enmarcó la colecta de víveres para los damnificados por el terremoto de la Ciudad de México en 2017. Concierto que en Vivo Concierto con Causa Concierto con Causa Evento organizado a beneficio de la fallecida Mónica Ozuna Destacada violinista, directora y profesora mazatleca Mónica Ozuna Concierto con Causa Comcierto con Causa Concierto con Causa Comcierto con Causa ¡Gracias! Día del Niño En colaboración con más de 20 organizaciones y asociaciones civiles, se logró un festejo masivo enfocado a niños con discapacidad y sus familias, logrando hacer felices a más de 100 pequeños en su gran día. ¡Gracias! 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 Richie Fest Homenaje póstumo al guitarrista y compositor Richie Gaspar, encabezado por nuestro socio Alex Malafama, para honrar la memoria de nuestro querido colega y recaudar fondos de apoyo para su familia. ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. En estos cinco años de trabajo, los convenios alcanzados han sido productivos y ha quedado demostrado que entre todos podemos lograr mejores condiciones para seguir generando más arte. Se logró una colaboración vinculante con la Universidad Autónoma de Occidente en el proceso de trámites escolares como servicio social y estancias profesionales. Dibujo técnico. Consultorio dental El Delfín. Licenciado en Fisioterapia Rey David López. Tecno Audio. Recientemente se concretó una de las metas clave de nuestra asociación. Una póliza compuesta de seguro colectivo para todos nuestros socios. Que incluye seguro de vida, cobertura por fallecimiento, muerte accidental, pérdidas orgánicas, indemnización por invalidez total y permanente, gastos funerarios, reembolso de gastos médicos por accidente. Esta póliza marca un precedente en Mazatlán y establecemos la prioridad de UMATEM en apego a nuestra filosofía fundamental porque el arte nos une. Destacada violinista, miembro activo de la comunidad artística mazatleca, incansable maestra, directora y fundadora de la Orquesta de Cuerdas de Mazatlán, Mónica Osuna Sosa, luchó por más de 20 años contra severos padecimientos sin frenar un segundo su amor por el arte. Socia de UMATEM, madre, esposa, amiga, maestra. En paz descanse. Su legado queda sembrado en la historia cultural de Mazatlán. Llegar a este punto ha sido difícil. Hemos aprendido de los errores y hemos crecido como asociación. Hemos logrado, replanteado y fijado objetivos. Con orgullo podemos asegurar, hemos madurado y estamos en vías de desarrollar más proyectos que beneficien a nuestros socios, siempre siguiendo la filosofía que nos ha regido desde el principio, porque el arte nos une. Así que felicidades, UMATEM, y felicidades a todos y cada uno de los socios que conforman a nuestra querida A.C. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!